Mi amor Ya no tengo nada De todo Lo que yo tenía Mi amor Ya no tengo nada De verdad Yo lo intenté Y nada Me has dejado Recuerdo Que me decía Lo malo Hay que transformarlo Para triunfar La vida Lo único es Intentarlo Yo de verdad Lo intenté Y nada me ha cambiado Mi amor Ya no tengo nada Mi amor Ya no tengo nada De todo Lo que yo tenía Mi amor Ya no tengo nada Yo de verdad Yo de verdad Lo intenté Y nada Me ha dejado Y ahora Y ahora tengo Tengo Algo que decirte Algo que decirte Es que nera Nera Ya tengo que irme Ya tengo que irme Yo de verdad Lo intenté Y nada Me ha dejado Lo intenté Lo intenté Lo intenté Lo intenté Y nada Lo intenté Y ahora tengo algo que decirte Algo que decirte Algo que decirte es que te harás Te harás Y ya tengo que irte Ya tengo que irte La verdad yo lo intenté Y nada me ha dejado